bueno hoy vamos a estar haciendo estas lindas hombreras como ves yo ya comencé un lado y ahora vamos a comenzar a hacer el segundo lado es básicamente el mismo proceso por tanto sólo te voy a enseñar una vez cómo hacerlo para que este vídeo pues no se haga tan repetitivo y sea más ameno entonces para empezar nuestro nuestras sombreras bueno vamos a tener que atar que sujetar nuestras cuerdas en un aro este aro está midiendo unos dos centímetros aproximadamente y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una especie de choker y una vez terminemos de hacer pues nuestra base vamos a comenzar a hacer nuestro hermoso patrón así que comencemos bueno vamos a comenzar doblando nuestras cuerdas por mitad vamos a juntar las puntas y vamos a meter nuestra cuerda por detrás lo vamos a pasar por enfrente vamos a abrir y vamos a tirar de las cuerdas que están atrás y vamos a hacer un nudo alondra invertido de esta forma vamos a montar las dos siguientes cuerdas estas cuerdas se están midiendo tres metros vamos a comenzar a formar diamantes con nuestras tres cuerdas que al final son seis vamos a comenzar a formar diamantes vamos a encontrar las cuerdas del centro estas de aquí vamos a cruzar nuestra cuerda de la derecha por enfrente de la izquierda y vamos a hacer un nudo festón doble si te recomiendo de que seas muy paciente si es tu primer proyecto en gramé que es un proyecto bastante ambicioso en verdad yo te recomendaría que empezases con otro tipo de proyecto y una vez ya sepas los nudos básicos pues te atrevas a hacer piezas más elaboradas como esta no es que sea muy difícil pero si te va a llevar tiempo bueno el nudo pasamos por enfrente vamos a cruzar la cuerda vamos a pasar nuestra cuerda por enfrente ahora por detrás y a través y vamos a formar nuestro primer nudo y vamos a hacer lo mismo por enfrente por detrás y a través y ahora vamos a terminar de hacer nuestra diagonal con las siguientes dos cuerdas vamos a hacer nudos festón doble y ahora vamos a irnos al otro lado vamos a tomar la cuerda del centro vamos a pasar nuestra primera cuerda por enfrente por detrás y a través del bucle y vamos a hacer nudos festón doble hasta el final ahora sí vamos a terminar de formar nuestro diamante y para eso vamos a pasar nuestra cuerda por enfrente y esta es nuestra cuerda guía y ahora vamos a hacer nudos festón doble pero del otro lado recuerda mantener la tensión en tu cuerda guía ya que esta es la que hace que nuestras piezas tomen forma la forma que queremos y entonces vamos a hacer lo mismo del otro lado vamos a cruzar nuestra cuerda por enfrente y vamos a hacer nudos festón doble hasta llegar al centro ahora voy a cruzar mi cuerda de la derecha por enfrente y aquí voy a cerrar mi diamante y ya tenemos nuestro primer diamante hecho y ahora solo sería repetir esto mismo un total de seis veces y 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 como yo ya empecé un lado que tenga la misma distancia de un lado y del otro tenemos aquí y a partir de aquí voy a empezar a hacer nudos festón doble con mi cuerda que está horizontal como cuerda guía entonces voy a pasar primero mi cuerda por enfrente ahora por detrás y ahora voy a volver a hacer lo mismo voy a pasar mi cuerda por enfrente estás viendo por detrás y a través del agujerito el primer nudo siempre es el más complicado de hacer y a partir de este ya es un poquito más fácil antes de apretarlo bien me voy a asegurar de que esté a la misma distancia que el otro que eran cuatro pulgadas así que está bien ahora sí ya lo puedo apretar bien y voy a hacer lo mismo con mi siguiente cuerda estar por enfrente ahora por detrás del lado derecho voy a apretar y ahora vamos a repetir terminando nuestro nuevo festón doble y ahora voy a tomar una cuerda suelta la doblo por mitad la voy a pasar por detrás ahora por enfrente lo voy a abrir de la misma forma que hemos montado nuestras nuestras otras cuerdas voy a apretar muy bien para que quede pues lo más uniforme posible y a partir de acá y a partir de este punto será simplemente repetir los mismos pasos vamos a hacer un festón doble con nuestras siguientes cuerdas y luego vamos a agregar otra cuerda y 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 Gracias por ver el video. 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 Solo que en vez de 6 cuerdas vamos a estar utilizando solamente 4. Vamos a tomar nuestro primer grupo de 4 cuerdas. Vamos a encontrar nuestras 2 cuerdas del centro. Estas de aquí. Voy a cruzar mi cuerda derecha por enfrente. Y ahora voy a hacer un nudo festón doble con la cuerda de atrás. De esta forma. Y ahora voy a hacer otro nudo festón doble con la siguiente cuerda. Vamos a tomar la cuerda del centro y vamos a hacer otro nudo festón doble para terminar nuestra diagonal de la derecha. Y ahora vamos a terminar nuestro diamantito. Vamos a tomar la cuerda de la izquierda y vamos a hacer un nudo festón doble. Así. Y ahora con la otra cuerda. Y ahora terminamos y unimos nuestro diamantito. La cuerda de la derecha siempre va a ir enfrente en todos nuestros diamantes. Al cerrar nuestros diamantes recuerda siempre cruzar la de la derecha. O puedes hacerlo de la izquierda. Puedes escoger el lado que más te guste pero siempre que sea de ese lado. Ya tenemos nuestro primer diamantito hecho. Ahora vamos a continuar haciendo los que nos hacen falta que son 7 más. Y básicamente es repetir lo mismo que hemos hecho. La cuerda de la derecha siempre va a ir enfrente en todos nuestros diamantes. La cuerda de la derecha siempre va a ir enfrente en todos nuestros diamantes. Ahora voy a terminar de hacer mis diamantes restantes y nos vemos ahora cuando terminemos de hacer pues todo nuestra fila. Y una vez hemos terminado ya nuestra primera fila de diamantes vamos a comenzar a hacer diamantes alternos. Si tomas un diamante puedes darte cuenta de que está dividido en dos. Entonces vamos a tomar las dos cuerdas que están en el interior. Y del siguiente diamante vamos a tomar las otras siguientes dos cuerdas. Entonces vamos a pasar nuestra cuerda de la derecha por enfrente y a partir de aquí vamos a crear otro diamante. Tomamos la cuerda del centro y terminamos la primera parte del diamante. Ahora tomamos la cuerda de la izquierda y la pasamos para el centro y hacemos un nudo festón doble. Y hacemos lo mismo del otro lado. Tomamos nuestra cuerda de la derecha y ahora vamos a hacer dos nudos festón doble para cerrar nuestro diamantito. Y a partir de aquí vamos a terminar la cuerda de la derecha y a partir de aquí vamos a terminar la fila de la misma forma. Vamos a tomar las siguientes dos cuerdas del diamante, del mismo diamante con el que estábamos. Y ahora del siguiente vamos a tomar las dos y vamos a hacer otra vez otro diamantito. Y así vamos a hacer hasta el final. Entonces, quiero que veas que vamos a ir disminuyendo. Vamos a ir restando, en cada fila vamos a ir restando un diamante hasta que lleguemos a uno. Hemos comenzado con ocho diamantes, ahora vamos a la fila siguiente, son siete hasta llegar a uno. Y terminamos nuestra siguiente fila y ahora nos vemos. Bueno, ya hemos terminado esta fila, ahora vamos a la siguiente fila. Y como te comenté anteriormente, vamos a ir reduciendo uno. Entonces, aquí si antes eran ocho, aquí ahora son siete, ahora serán seis. Entonces, estas dos cuerdas de aquí ya no las vamos a usar más, estas dos de acá tampoco. Y ahora vamos a tomar estas dos cuerdas de acá, las vamos a separar porque estas tampoco las vamos a estar usando. Vamos a estar utilizando, a partir del primer diamantito, las del interior, las que están acá. Y ahora vamos a seguir haciendo lo mismo. Diamantitos alternos con la misma técnica de los nudos pistón doble. Así que continuamos. Ya he terminado la, ya terminé esta fila y como ves, a partir de esta fila, la número tres, hay que empezar a darle un poquito de forma a lo que es nuestra hombrera. Si no tienes un maniquín, no importa, puedes utilizar, por ejemplo, un cojín o una almohada y ponerlo justo en el borde de la almohada y eso te funcionaría como una hombrera perfectamente. Vamos a separar entonces las primeras dos, las siguientes dos, las siguientes dos. O sea, aquí ya serían seis cuerdas que ya no vamos a utilizar. Lo mismo del otro lado y a partir de ahora va a ser seguir haciendo nuestra fila de diamantes. Si antes eran seis, ahora serán cinco. Ya terminamos la fila número cuatro. Ahora vamos a la cinco y ahora solo vamos a hacer cuatro diamantes. Vamos a quitar las cuerdas de los extremos. Ahora serían ocho cuerdas de un lado y ocho cuerdas del otro. Y continuamos haciendo nuestros diamantitos. A partir de acá simplemente te voy a dejar un timelapse del proceso ya que creo que llegados a este punto ya has captado lo que tenemos que hacer. Así que nos vemos al final para rematar y finalizar nuestras sombreras. ¡Gracias! 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 Bueno, así se ven nuestras sombreras llegadas a este punto. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar dos cuerdas de un lado, las que están más arriba y las otras del otro lado y las voy a pegar a mi cuerpo, o sea, al maniquí. Y más o menos por la cintura voy a hacer un nudo sencillo para que sirva como manga y que la cuerda se puede quedar bien. Si quieres puedes hacer un nudo mágico o un nudo cuadrado, el que tú prefieras. Yo simplemente voy a hacer un nudo sencillo de los dos lados. Y ahora voy a cortar mi cuerda para igualarla. Y en verdad yo quiero que mis sombreras sean bastante largas. Entonces voy a cortar solamente para emparejar. Voy a usar el mismo método que utilicé para cuando hicimos el vestido. Si no has visto ese tutorial, te lo voy a estar dejando en esta parte de aquí arriba para que vayas y le eches un vistazo. Voy a tomarlas, las voy a llevar al centro. Voy a igualarlas. Y estos los voy a cortar. Esta cuerda no la voy a tirar. La voy a guardar y con esta voy a estar haciendo alguna otra cosita. Algo se me ocurrirá. Ahora, esta cuerda es una cuerda sintética. Ya hemos trabajado con esta cuerda anteriormente. Esta cuerda, cuando la cortas, queda un poco fea. Entonces a mí lo que me gusta hacer es tomar un mechero e ir quemando las puntitas. Pero con mucho cuidado. Entonces voy a ir una a una. Primero las del centro. Voy a tomar las del centro. Y voy a prender mi mechero. Y de la parte más azul voy a quemar. Muy poquito. Lo mismo del otro lado. Y espero que este tutorial te haya gustado. Si es así, me ayudas mucho compartiendo el contenido. Suscribiéndote a este bello canal de Macramé. Me puedes dejar un comentario también. Que siempre me hace muchísima ilusión. Y ya sabes que si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia. Me lo puedes dejar en los comentarios de abajo. Sin mucho más que añadir. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.